Y la Secretaría de Hacienda Departamental inició los operativos contra el licor adulterado y de contrabando por la llegada de las fiestas de fin de año. También se capacitaron a los comerciantes y cabellos. Por la llegada de las fiestas de fin de año, la Secretaría de Hacienda Departamental de Arauca no ha bajado la guardia en la lucha en contra del licor adulterado y de contrabando en esta región del país. También se han capacitado a los comerciantes. Carlos, algo bien importante. Nosotros no hemos cesado el trabajo porque tenemos una estructura que es propia del Departamento de Arauca porque el mismo eslogan de humanizar el desarrollo tiene que traducirse en realidades y entre esas es que en la Secretaría de Hacienda y en la Oficina de Renta hemos tomado la decisión que es más importante la educación, la formación de nuestros comerciantes que ni siquiera la aprehensión y la represión. Por eso es importante y hemos llevado distintas capacitaciones incluyendo a comerciantes, a cabellos y a propósito es exhortar a los comerciantes, a las personas que manejan las festividades a que utilicen, hagan uso de las personas que están debidamente capacitadas y carnetizadas por la Secretaría de Hacienda. El Secretario de Hacienda Departamental de Arauca, Manuel Calderón, manifestó que los comerciantes ya fueron capacitados para identificar los licores. Segundo, también hemos capacitado comerciantes, usted se dio cuenta que fue al único departamento que la Federación y la Phyllis Morris, en cabeza del gerente general para Colombia, vinieron a capacitar los comerciantes. Hicimos una convocatoria de cerca de 60, 70 comerciantes y la asistencia fue de 126 comerciantes. Pero hay algo bien importante que se fueron sorprendidos de Arauca, es que todos pasaron el examen, todos los comerciantes determinaron cómo es que se identifica un producto adulterado de contrabando. Eso es muy importante y eso es producto del trabajo silencioso, pero constante y permanente que hemos hecho desde la Secretaría de Hacienda. El jefe de las finanzas del Departamento de Arauca dijo que a la Federación Nacional de Departamentos le preocupa la entrada de contrabando por esta región del país. Sí, es que lo que pasa es que hay varios temas, mire, todo el cigarrillo que viene de China llega a la Guajira y de la Guajira entonces incluso usted sabe que llega a Venezuela y por Venezuela nos está entrando también contrabando, incluso está llegando a Norte de Santander y de Norte de Santander también nos entra contrabando. Pero como usted se da cuenta, estamos haciendo ese trabajo de formar la gente. Nuestro propósito es que ojalá ningún comerciante vaya a ser sancionado o muchas veces privado de la libertad. ¿Por qué razón? En aplicación del nuevo estatuto anticontrabando, la nueva ley anticontrabando, con un solo producto que se determine que es adulterado, la Secretaría de Hacienda pierde la competencia y pasa a ser competencia de la Fiscalía. En ese momento, con pruebas de laboratorio y que se demuestre con el material probatorio que es adulterado, podría afrontar incluso la pérdida de la libertad. Por la llegada de las ferias y fiestas de fin de año, se incrementarán los operativos por parte de las autoridades del Departamento de Arauca en lucha contra el contrabando de licores.